Manda la línea a la polla, esta noche la voy a chonquilla Y nos vamos a fuga, si con ella me quiero saciar Si ella está buena, pero sé que esa chica no vale la pena Tiene vida noble, pero en la pared casi chica noble No hay gente que me lo haga como Marujel Ella lo hace British, ella lo hace cruel Tengo su línea, su línea digital No te preocupes, yo sé que ella es infiel Paso por su casa, ahora la voy a recoger Dije dos o tres horas que nos vamos a perder Y vamos a fantambiarlo dentro de un hotel Yo sé mami que tú quieres que te facture también Ella prepago yo le pego Ella seria, soy serio Ay, yo eres puro misterio Y yo tengo a mi humanito Estoy en el game, en el game, en el game Estoy en el game, en el game, en el game Ahora bien, ¿qué va a pasar? Ya estamos en la chamamilla, yo estoy hot Empieza de la ropa, quitá Tú sabes que no hay tiempo para esperar Quiero empezar pa' manos de la teta Y que la hora corra maleta Y hacer de dos cremoses violenta Solo mami, quédate quieta Y que la prepago yo le pego Ella seria, soy serio Ay, tú eres puro misterio Y yo tengo a mi humanito Y estoy en el game, en el game, en el game, en el game Estoy en el game, en el game, en el game, en el game Manda la linea a la polla Esta noche la voy a chockear Y nos vamos a fuga Si con ella me quiero saciar Si ella está buena Pero sé que esa chica no vale la pena Tiene vida noble Pero ella aparenta a esa chica noble No hay que que me lo haga como Maruquel Ella lo hace British, ella lo hace Noel Ya tengo su linea, su linea digital No te preocupes, yo sé que ella es infiel Vas a tomar tu casa, ahora la voy a recoger Y en dos o tres horas que nos vamos a perder Y mamá va cambiando dentro de un hotel Yo sé, mami, que tú quieres que te facture también Si o que piñito? Aja! Este es adrenalina y flow Jefe la voy a ahogar del huevo Tú sabes todo Tú sabes todo chico Luqui El guay Chucky Algo nítido, nítido Yo la voy a sentir ya Pero yo estoy claro con ella Pasión y más sexo Dj fanático Aja! Había resultado buena calidad Buenos resultados Un minuto Un minuto abuse